los siete tips para no caer en la trampa de joyos en verdad es un título que te cagas y si meto un tarjetoncillo y cuando metes uno pequeño ya dices y si el grande y sabes que es lo mejor de todo phil que este tip que has dado no sólo se aplica al genshin sino que se aplica la vida real sí y muy fuertemente pues a lo mejor no me gusta tanto el juego a lo mejor esa ansiedad a lo mejor es impulso lo que estoy haciendo con el dinero como no caer en la trampa del hoyo a ver yo lo primero que hago es intentar dar ejemplo y el ejemplo lo doy con mi cuenta free to play sin ir más lejos es decir yo hice ese proyecto de la cuenta free to play aparte de para para contenido porque además justo la empecé en la típica época de no sé si estaba hace muchísimo que era la de no hay contenido y en verdad no había que estaba súper vacío y eso es lo primero en plan luego vamos a ir hablándolo más pero lo primero es yo tengo esa cuenta free to play donde demuestro que puedo tener a raiden c3 con arma que es el mefe del canal en mi free to play y kazuha c2 y eula c0 y tengo como 150 deseos para sacar a mí que ahora tengo esto jutao c1 tengo casi todo lo que quiero en esa en esa cuenta le he mostrado tengo a escala mucho con faruzán c6 también faruzán c6 con un escala mucho tercero y le he mostrado a la gente que en ese y siempre abro el menú y enseño las las bendiciones enseño los cristales o sea que eso es lo primero demostrar que puedes hacerlo solo con organización básicamente como el tip general principal es la buena organización y la buena gestión de recursos es decir por ejemplo hay mínimas cosas vale hay gente que gasta protogemas en resina hay gente que tipo que malgasta que malgasta sus recursos simplemente porque le gana la ansiedad sabes entonces yo creo que ese es el como el como tip principal para poder gestionarse bien los recursos que no te gane la ansiedad porque joyoverse hace que el genshin esté hecho para que te gane la ansiedad y eso es así sí es otra cosa que hemos charlado aquí en stream pero pero días y semanas y ya casi años porque en marzo ya vamos a cumplir dos años las diferentes trailers que tiene joyoverse de gratificación instantánea para que tú sin darte cuenta empieces a caer en primero en adicción y luego en eso que os pasará a todos de y sigas y si meto un tarjetoncillo y cuando metes uno pequeño ya dices y si es grande en plan joyoverse es una trampa con patas de eso sabes tal cual es bueno a fin de cuentas esto es lo que hacen la mayoría de videojuegos que es caer en la gratificación instantánea es el mayor saben saben cómo pillarnos pillar la mente del ser humano si eres débil y no sabes cómo evitarlo si es por eso en parte pues joyoverse genera tanto con el que no porque lo han hecho de una manera perfectísima el tema de ikea es decir de que tú le agarras un cariño tan fuerte al personaje que luego se crean peleas entre gente porque un personaje es mejor o peor porque una persona que ha invertido ya no sólo dinero que también con constelaciones y cosas sino todo tu esfuerzo de un mes en en farmearle los materiales o todas tus protogemas ahí de dos meses como que las personas por desgracia entran en ese bucle que incluso puede ser tóxico con los personajes y luego ya cuenta el que justo te falta un poquito para y te calientas y tiras ahí el tarjetón no sé todo eso es el game sin está lleno lo que pasa que yo creo que sería hasta muchísimo más extenso que sólo para charlar en un podcast yo creo que esto podría caber tranquilamente en 45 horas charlando lo sabes un tip muy bueno que se me acaba de ocurrir ahora mismo ahora mismo de improvisación es apuntarte lo sabes del palo yo que sé imagínate qué acabas de gastar resina en algo y dices es que necesito más resina porque hoy justo están abiertos los talentos de no sé quién o de no sé cuántos y claro es que justo tengo 100 protogemas y justo pues es lo que tengo que gastar para para pillar más resina por ejemplo pues yo creo que una clave es apuntarte lo en un sitio que vea siempre al lado de la pantalla sabes que ponga algo del palo no malgastes tus recursos en genshin o algo así entonces es como que lo tienes siempre presente y es como que no te gana esa ansiedad no porque al ver eso es como que te lo recuerda y vuelves a tu a ese foco por así decirlo yo sé que habrá gente que diga no voy a apuntar una cosa y para verla pero es verdad lo de gastar protogemas en resina lo hemos testeado en directo lo hemos hablado con la gente y yo no se lo recomendaría ni a los ballenas realmente lo de las protogemas en resina a ver un tip que yo suelo comentar mucho ahora que me acaba de acordar es el tema de contar con personajes y armas ser realista con las protogemas que tienes para cada personaje y arma es decir para cada personaje si vas a contar con asegurarte lo que es una cosa que yo he seguido en mi free to play además por eso es que siempre tengo todo lo que tal y la gente o qué suerte y suerte no organización yo no me planteo una faruzán c6 hasta que no llegué al banner con 250 deseos la mica mica c6 intentar sacarlo pero tengo 150 así que no estoy diciendo a mi gente que posiblemente no venga mica c6 entonces es la organización si vas a asegurarte un cinco estrellas o quieres contar con él o prefarmerarlo o algo al menos 160 deseos para un personaje cinco estrellas porque es 80 de perder el 50 50 y 80 de asegurarlo si luego ahorras deseos para la siguiente mejor con las armas son 210 que en la senda divina que mucha gente va full pollo sin cabeza en el banner porque se piensa que los hacks o la suerte y mentiras a la senda divina ocurre mucho te vas al final y la senda son 70 por 3 210 o sea eso sí lo recomendaría trabajar mentalmente las expectativas con eso si no podéis asegurar el personaje ni nada contar con que no lo tenéis si luego sale de chorra y lo prefarme lo farmeáis más tarde y tal pues bien por vosotros pero no contéis con ello exacto hay que tienes que ir con todo pre planificado pre organizado y ser realista y no tentar a la suerte siempre mira otro tip que daría es la necesidad de sacar un personaje es un teatro es decir hay un ambiente una parafernalia alrededor de games in de que todo el mundo tiene el primer día de banner un ambiente una ansiedad en el ambiente que se respira y si somos realistas fuera del sentimiento las personas no estáis obligados ninguno de los que estén viendo este podcast o los que estén viendo el vídeo en youtube a tirar en games in el primer día esto es la premisa del tip que voy a decir qué significa no sois creadores para que el primer día tengas que tener el personaje no os vais a morir si el primero tenéis el personaje un team muy bueno para relajarse con estas cosas y encima tratar un poco de incluso trabajar la disciplina la constancia dentro y fuera de games in que es más importante es dar si dudáis con un personaje a ver si es una najida un kazuja una yelan una cosa que es jesucristo y además es un soporte pues es una es un tiro hecho es un win-win es un acierto seguro siempre pero si no no hay ningún problema en que ningún personaje esperéis dos tres cuatro días una semana pensar en el recurso que vais a invertir en games in y ese recurso que valor tiene en la vida real es decir con ese dinero que podría estar echando en games in que games in no es un nft donde luego ese nft lo puedes revender y recuperar el valor dinero que echas dinero que pierdes tiempo que echas en games in tiempo que pierdes pensar en con ese tiempo y con ese dinero que es lo que realmente podría estar haciendo con vuestra vida que mereciese más la pena que jugar a games in y en ese momento aunque suena un poco más en retrospectiva un poco más incluso profundo diréis hostia pues es verdad con este dinero y sobre todo los de latam no me gusta que la casi nadie es rico en latam la cosa está bastante más complicada y todos lo sabemos con ese dinero podría estar regalando algo a alguien de la familia vuestra madre vuestro hermano un detalle un día puntual invitando a comer a la chica que os gusta comprar es un juego completo nuevo que podréis disfrutar y games in free to play os ha demostrado que se puede jugar sin echar un solo céntimo y pasar todo y hacer de todo ese tiempo lo podéis invertir en pasar tiempo de calidad con personas que merezcan la pena que son reales no como las monas chinas de games in en aprender algo que no sepáis no es que qué hago porque en latam no hay dinero aprende una cosa nueva y ponte a trabajar con esta cosa nueva sácate un curso que no sepas edición traducción inglés si no sabes inglés ponte a sacarte el carnet de coche si no tienes el carnet de coche y todo eso va a merecer mucho más la pena en plan saber inglés mucho mejor que una mona china tíos en plan la mona china dentro de 10 años a lo mejor ha desaparecido son píxeles nunca jamás vais a recuperar lo que habéis pagado otro tip que yo daría sería el no compararte con otras personas mi amigo juan tiene ajustado con gelán con el agua simulacra y yo también quiero porque claro yo quiero jugar con juta o con gelán y con el agua simulacra qué pasa no tengo proto gemas el banner se está a punto de ir uy le tengo que meter dinero porque yo quiero ser como juan que tiene gelán el agua simulacra y tiene ajustados de uno pues le voy a meter dinero también es la suerte a lo mejor te quieres comparar no es que mi amigo es el free to play yo también ya pero tu amigo pues tuvo más suerte de salir un par de dobles legendarios y ti todavía no y no te puedes comparar los recursos mejor también claro justo es tener un plan en plan tener un plan y suena como tener un plan me refiero a una estrategia es decir cuando tienes un plan y dices vale estoy a medias de este equipo y de este equipo no me sirve sacar un escaramuch con faruzán porque estoy construyendo tres equipos escaramuch con faruzán a tomar y sabes que es lo mejor de todo phil que este tip que has dado no sólo se aplica al genshin sino que se aplica a la vida real sí y muy fuertemente y un poco también a lo casual de no yo sólo por lo que me gusta tienes que al final tienes que saber un mínimo un mínimo no te digo que seas experto en genshin pero un mínimo tenemos una voz jeffrey en nuestra cabeza es tonto jeffrey entonces claro jeffrey nos dice obviamente tú has metido dinero al juego pues porque tú quieres hacerlo porque en gran te empieza a poner excusas y excusas y excusas para que tú te sientas bien al meter el dinero al juego entonces cuando esa voz jeffrey te esté hablando y te esté diciendo guay es que rentaría meterle dinero al juego para sacar x cosa x no sé qué tienes que aprender a separar esa voz jeffrey de tu yo normal porque tu yo normal luego tiempo después se va a arrepentir mayormente esa voz jeffrey proviene de tus sentimientos de ese momento y que es algo momentáneo es la gratificación instantánea en donde esto lo que tienes que hacer es aprender a separar esa voz jeffrey de tu yo normal si no estáis dispuestos a sacar las protogemas que quedan y a lo mejor aseguraos el persona que os falta por asegurar habiendo agotado los recursos del gameship para os a plantear y decir hostia es que a lo mejor no es no es razonable lo que estoy haciendo si estoy dispuesto porque el juego me gusta a jugar al juego y sacar las protogemas que me faltan entonces bueno pero si estás pensando en meter pasta sin haber sacado las protogemas esas es otro motivo ahora pensar hostia pues a lo mejor no me gusta tanto el juego a lo mejor esa ansiedad a lo mejor es impulso lo que estoy haciendo con el dinero porque si no fuese impulso no tendría problema en jugar y sacar las protogemas que me quedan sabéis